Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol y la luna y la luna y la luna y tu mirada dentro del sol Tengo las nubes del cielo y tengo las dos y si tengo tu cariño, si tengo tu cariño ya no quiero nada Y canto contigo, contigo, contigo de pronto me siento feliz y cuando te miro, te miro, te miro, me olvidó del mundo y de mí Maravilloso, me gracias, sí Estando contigo, contigo, contigo me siento feliz Cuando amanece en el anto no siento la falta del sol Y un poco de la nieve, un poco de la nieve me parece temor Cuando la tarde termina y todo se empieza a durar Y tu carro no se lo mira, mi camino se ilumina si me vuelves a durar Estando contigo, contigo, contigo de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Maravilloso, me gracias, sí Estando contigo, contigo, contigo me siento feliz Estando contigo, contigo, contigo de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro, te miro, te miro ¿Qué es lo que te miro, 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 te miro,